De larga data es la historia de la licitación del terminal número 2, cuyo llamado se hizo en 2010, cuando Empresa Portuaria Valparaíso apostaba a un éxito seguro. ¿Se conoce ya de algunos interesados en participar? Los hay, nacional, nacionales e internacionales. Estamos recibiendo ofertas en diciembre y estamos adjudicando en enero. Pero la fe del Ejecutivo de EPB contrastaba con las opiniones del mercado que consideraban poco probable que hubiera interesados para invertir 450 millones de dólares en un segundo frente de atraque, ubicado fuera de la zona protegida, al costado del actual espigón. Dado que el mercado comenta que las licitaciones son malas, es probable que queden vacías. Y si quedan vacías, lo que he dicho yo, tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, pero esta vez, señores del CEPB, por favor escuchen a la gente que sabe. Cuando el mercado finalmente habló, le dio la razón a los expertos, como pudo comprobarse el esperado día de la apertura de las ofertas. De cierta resultó la licitación del espigón del puerto de Valparaíso en un proceso realizado el día viernes 28 de abril, que se inició exactamente como estaba previsto a las 12.30 del día. De las 18 empresas que habían comprado las bases, solo 3 se presentaron, las cuales se retiraron de la licitación. En lo personal, don Harold, ¿cómo lo ha recibido? A ver, lo he recibido, obviamente que nuestro deseo era que hubiese una oferente en este momento, pero también lo hemos recibido con mucha prudencia y entendiendo que aquí son las reglas a las cuales nos hemos sometido, la licitación pública, las que están obviamente operando. Yo creo que aquí se ha expresado el mercado. En abril de 2012, justo cuando se cumplía un año del fracasado proceso, se convocaba a un segundo llamado a licitación, con una propuesta que venía mucho más flexible. Mucha flexibilidad, a diferencia del proyecto anterior, aquí el oferente puede proponer cuáles son los, la forma y la geometría del puerto que quiere diseñar. A pesar de la flexibilidad de la nueva licitación, los expertos criticaron el hecho que se propusiera la construcción de dos frentes de atraques separados. Así lo expuso a Safa Chard, una de las eminencias mundiales en la materia, en un seminario organizado por la Cámara Regional de Comercio, quien explicó la fórmula que se está utilizando con éxito en distintos puertos del mundo. Esta consiste en un solo frente de atraque continuo, para tres buques post-Panamax, que aprovecha las economías a escala. Luego que el Tribunal de la Libre Competencia autorizara a ATPS a participar en la licitación, la empresa encargó al doctor en arquitectura Alberto Techidó y al arquitecto Gonzalo Undurraga un estudio para materializar la idea de achar. El proyecto propone un solo frente de atraque continuo de 1.200 metros, más un área de acopio de contenedores en la zona de la playa San Mateo, y una dársena que permite mantener la actividad del muelle Prat, y que deja abierto el borde costero. Tenemos un frente lineal hoy día de 600 metros aproximadamente, con uno nuevo que se va a ampliar de 400, pero que quedan separados. La eficiencia de una línea recta, en términos portuarios, es el gran valor de un puerto. Se cede de algún modo entre la eficiencia portuaria, logrando más eficiencia, para mantener la actividad urbano, patrimonial, que se da en el borde actual. Además, se evita el impacto visual de los containers frente a Zona Patrimonial Unesco, llevándolos a la zona de Farillón de San Mateo. Yo lo encuentro genial, porque todo el acceso, la gente se va a acercar a la costanera. Pero estos argumentos no fueron suficientes para Empresa Portuaria Valparaíso, que rechazó el proyecto TPS. Una propuesta que es inaceptable, porque, por varias razones. Primero, vulnera dos principios básicos de toda licitación pública, que es el principio de igualdad de los oferentes, y la estricta sujeción a las bases de licitación. Entonces, llama la atención que, digamos, al final de la carrera, aparezca tanto, digamos, oposición a proyectos que, digamos, tienen una muy larga data. Extrañan los argumentos del rechazo de la propuesta de TPS, porque fue la misma Empresa Portuaria la que publicó el 13 de octubre de 2012 este pequeño aviso en la página 8 del Cuerpo C del Mercurio de Santiago, donde invitaba a presentar propuestas de modificación al plan maestro. En otro ámbito, el Colegio de Arquitectos inició una campaña contra la licitación y presentó un video en la Bienal de Arquitectura, donde muestra una muralla de contenedores que el T2 generaría en el borde costero de la ciudad. Esto fue incluso por sugerencia del mismo arquitecto Matías Klotz, que es una eminencia, quien cuando yo le mostré este plan del EPB, me dijo, esto realmente es dañino para la ciudad. El diseño que está hoy día establecido por la Empresa Portuaria Alparaíso, varios creemos que no es sano para Valparaíso. Acá vemos 80 personas, todos ciudadanos de a pie, salvo quien habla, quien es senador. ¿Para qué? Para evitar y parar la licitación actual. Va a tapar la ciudad. Además, es como decía el director regional de ONEMI, se constituye en un depósito de misiles, que en caso de un tsunami van a destruir completamente la ciudad. Mata la ciudad de Valparaíso y aquí nos vamos a ver enfrentado a un transantiago porteño. A pesar de las críticas, Puerto Valparaíso ha seguido adelante con la realización de varias giras o road show internacionales, que según sus representantes han tenido buenos resultados. Hay interés en Europa bastante porque justamente el periodo recesivo hace que sea atractivo venir a invertir a otras partes y Chile especialmente les atrae mucho. Y tenemos la confianza de que va a resultar exitoso. Ya existen empresas participando en esto, haciendo las consultas a través de los métodos formales que tiene el proceso, de modo tal de que creemos que se va a cumplir el objetivo de poder ampliar el Terminal 12 de Valparaíso pronto. Sin embargo, el primer llamado destinado a empresas incumbentes resultó desierto, dejando sin piso a su principal carta que era Terminal Pacífico Sur, cuyo proyecto ya había sido desechado. Se llega así al segundo llamado destinado a nuevos oferentes, quienes en estricto rigor deberían atenerse al modelo oficial, respaldado por el gobierno, que no admite innovaciones mayores, aunque sean buenas y vengan de reconocidos expertos.